¿Qué es lo que pasa con usted? ¿Cómo va este tipo? ¿Qué es lo que pasa con usted? ¿Qué es lo que pasa con usted? ¿Qué es lo que pasa con usted? Problema con un tío mío ¿Pero qué es lo que pasa con usted? Hace mucho tiempo yo le había coitado un problema que tuvimos entonces hace un año ahora él me dio un ramazo en su brazo pero no ha pasado nada porque yo no le he faltado irrespeto estoy metiéndome en un 2% y preso ¿Y entonces? Vamos a ver y arreglamos esto en la fiscalía ¿Qué está dicho él entonces? Vamos a volar ahí para dejar estos problemas ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? La José Reyes ¿Cómo es el nombre tuyo? Tienen que poner la taza entera ¿Eso es? ¿Eso es él?